Si, si, ah, soy dinamita, ves como la gata esta viene y mimita Ah, si, soy vietnamita La veo a ella y ella vomita Bueno, el otro día yo me metí en una metalleta que era un pedo gigante Y esa fue la meta Estamos de luto porque falleció mi bebecita What the fuck? Tu eres re bruto, pero te digo, bebé, soy dinamita ¿Qué hago? Ok, hazlo lo que me dijiste, ven igual acá se formó un lago Acá abajo tengo un trago, vení y tomatelo Mago Si, si, ah, seca el techo, siempre me da miedo como una bala Ay, Marti, perdón, esto tiene que terminar Es muy mala, 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 mala Mala, si, 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 rapeo dos veces No paro de decir pura estupidece Lo nuestro acá no es amistad Pero siempre va primero, va siempre la lealtad No paro de decir pura estupidece 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 No paro de decir pura estupidece